¿Por qué me abandonaste cuando más te quería? Y a mi alma la dejaste, sufriendo en esta vida Será porque te quiero, tú me pagas así ¿O es que fui sincero o por el mundo te quiero? Tú me haces más sufrir Lindo poeta de Cuba y mar Te llevaste a mi amor Una mujer sin calma La que hirió mi corazón Y tú Diosito Santo Que entiendes mi pena No quiero sufrir tanto Por Dios tenme piedad Era mi único encanto Y todo lo demás Amor, solo te pido Adiós, solo te pido Que la hagas regresar ¿Dónde hablas, amor? Para Pavi Te quise por ser bonita Y por tu modo de hablar Engañaron tus caricias Y tu manera de amar Me amaste, no sé si en vano Lo que yo no hice contigo Cuando me encontraba ausente Gozabas con mis amigos Engañaron tus caricias Enreden tus falsedades Qué mala suerte Qué mala suerte es la mía Que cae entre tus maldades Qué mala suerte es la mía Que cae entre tus maldades Uno de los temas importantes Esta noche para ustedes De un gran señor De un gran compositor El tema es del señor Roberto Benecer Se llama, se llama Silencio Silencio, solo silencio Tristeza en mi corazón Y lloro cuando me acuerdo Porque no tengo tu amor Silencio pido tan solo Y yo me pongo a pensar Que mi alma, esa marchita Murió toda mi ilusión Silencio en las playas Te invito Penumbras de un solo color Y lloro cuando me acuerdo Porque no tengo tu amor Un sol que antes era ambiente Un fuego que ya se siguió Tu amor, yo creía inocente En la bruma El silencio se perdió Ay corazón ¿Dónde estás ya perrita? Pedrito Oax No prendo que si Que siga Yo fingiendo Si cada día que pasa Por ti Me estoy muriendo Tus ojos me fascina Tus ojos me fascinan Tu boca es mi delirio Y por favor, duérgido Me quites el martirio De verte a cada instante Y no poderte amar Sabiendo que eres mi otro Que no has de regresar Y tú sabes muy bien Que ese es tu destino Y tú no olvidas todo Y sigue tu camino ¡Caribe! ¿Por qué te quieres ir? ¿Por qué quieres dejarme? Si no has de conseguir Si no has de conseguir Ni siquiera olvidarme ¿Por qué quieres matarme? Si tu intención es de esas Si tú me abandonaras Si tú me abandonaras Si tú me abandonaras Sería por mi pobreza Y yo no tengo la culpa Y yo no tengo la culpa De haber nacido Pobre chaparrita ¡Venga! Si tú me abandonas Si tú me abandonas Y yo no tengo la culpa Y yo no tengo la culpa Y yo no tengo la culpa Es cierto que soy pobre, pero con mucho orgullo Pero mi corazón, pero este corazón, es solamente tuyo ¿Por qué quieres matar, si tu intención es esa? Si tu me abandonaras, si tu me abandonaras, sería por mi pobreza Para mi amigo Juan Ay, 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 ay Adiós ¡Gracias!